Música Ah se esta haciendo Música Que nadie beso La cicatriz pequeña que adorna tu espalda Música Música Se lo empolvo No, no a dormir en petate Vamos Pues si, Karen, yo necesito que platiquemos ya seriamente Necesito que platiquemos seriamente Bueno y aquí seguimos siempre en la demolición De la casa de Carmelo por allá Juancito Que no se ha quitado ahí al pila del trabajo Y pues todos los muchachos ahí también ayudando un poco En lo que se puede Aquí por aquí, esta hipota no lo va a agarrar pedrago Bueno por aquí se está viniendo lo que es el mentado afate Pero aquí seguimos Como no, ahí viene ya Por ahí este estuardo también Soltando lo que es este Juancito ¿Ya ha desclavado esto? ¿La mochila? ¿La mochila? ¿Agua, Karen? Yo sé que Juancito como que se quiere apuntar también Nene, ¿cómo ves por este trabajo? ¿Se está haciendo bien o crees que...? Ya tengo que martillo, no me quedó bien Ah, martillo falta Pues es que por el cabo Necesitamos una barra aquí Ese Ajá El diente que anda dentro por su Ramoncito Pero aquí como que Como que no, no, no me favorece mucho El... 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 Ajá El sol ¿Por qué vas a apagar para acá? No, aquí me voy a estar No, Ramon, ahí no Pero el otro El sol El sol Ah, bueno Tiene que carmelo aquí dormida Mi pote Uy, esperame, mi pote Espera, te voy a apagar para acá Ajá No, no voy a romper la pichinga Corazón Miren la... El Ramón, tira la cara ¿Quieres ver? No voy a romper la pichinga Y pegó en... ¿Es un trago? Sí, es que... El cabón la da con modo Se la tiró No, si se la tiró con modo Sí No, la bote No, no, no 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 No, no, no O en el suelo Cuando cayó Cuando cayó Le tiró Dijo Y cayó No, no 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 Eso es un portamartillo Agua Le va a agarrar la corriente, Estuardo Yo a la corriente no le tengo miedo Ya porque desconectaron los cables Por eso me voy a desconectar Tengo miedo Bueno Por ahí Los hipotes trabajando en lo que se puede Carmelo decía que ni esto Y vamos a alcanzar a desarmar Y mira ya está casi desarmado Te me he hecho Es lo que fíen nosotros No Es un poco Es un poco No tiene No tiene No se tiene fe No, no tiene fe Ajá Bien pero tiene fe porque dice que va a luchar por vos Mira ¿Cómo ves eso? Claro Karen Con que está luchando Así Están luchando Están luchando yo para sacar este clavo Así no Sí, hombre Seguro Ajá Yo por mí Que ustedes traen algo hipotes Porque yo los he visto bien raritos a ustedes desde el video pasado Yo ayer le dije a este Que raro te ve Porque estaba bien raro Claro Venite ya Por aquí necesitamos apoyo aéreo Lo que pasó ayer le dice Mi otra mitad Fíjate Claro No sé que estos hipotes algo se traen Uy Espérame Ahí tiene un bravo hija Hay que ponerlo con precaución Yo les quisiera ayudar A hipoteca Yo más adelante Ya le voy a la cámara a Yoshi Para poderles ayudar O a mi mamá Para el turneado Ah, cabal Ah, o a Juan Gabriel también Sí, porque Juan trabajó bastante Es que Juan Gabriel Desde que ya ha subido ahí No, ya ha bajado No, pero Él te pegó todas las láminas Pero igual Igual Si se va a Juan Gabriel Si le doy la cámara a Juan Gabriel Este no 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 Deja de trabajar él No pudiera subirse usted a las alturas también Sí, pudiera Pero entre más trabajamos Más mejor Ahí está No, pues sí, pide, Ramón Ajá Uy, uy No me enfoques Ramón Pero hacía conciencia ¿A conciencia? Yo, yo sí Situaron Karen No, no Este estuario está yendo las confesiones Mea raras, po Con razón A veces usted viene toda langüeteada Cuidado Ajá, si Teban quiere aprender también Procura Que nadie ha navegado por tu lindo cuento Eita, que bonito Mira el cielo Que nadie ha tocado Pues sí, este Karen Yo necesito que Que platiquemos ya seriamente Necesito que platiquemos seriamente Como de que Estuario en un video anterior Medio mencionó que allí Que conocía tu casa Que te viera dejar Acaba de confesar Que también Este Ha tenido algo con vos No, pero si él sabe Sabe vos también A ver Un apartamento solo para dos No 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 Se está haciendo Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ojalá Eje Estos hipotes Se están poniendo bien Yo vi O sea la canción Después en igual O topa Sí, es que estos hipotes Han convivido juntos ¿Eh? Tienes buena química, viño ¿Quién se convió? Va que sí, yoche Y más Y la Karen se emociona más Y agarra más entonación Cuando canta con el suerte Oiga, hasta más ¿Quién es ese no? Ah, sí, ella se inspira Sí, ella se Se inspira cuando Estos bichos algo se traen ¿Por qué no les preguntamos Directamente? Pues sí Así ya no lucha No trae con Carmelo Y que no, no, no Pero Que no anden así También a la escondida Mira Bicho Ay, beso 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 Bicho no le da pena Que ustedes que traen La mera verdad Que yo La casa de la Karen La conocí Eso le iba a preguntar yo ¿Cómo es que usted conoce La casa de Karen? ¿Cómo es que usted conoce La casa de Karen? Porque si uno me acordaba Yo era novio de ella Ah, es que le sacudió el petate Esta hipota No se lo sacudía el petate Se lo empolvó No dormía en petate Ah, ¿no? En colchonete ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe que adormía en colchonete? Ah, sí, también La gente chambrosa Que así dice ¿Quién me contaba? Ay, ¿por qué le cayó Deja ver a mí Porque el que fuiste sinvergüenza Fuiste vos Sí, besé a la Karen Y estuve con la Karen ¿Qué, papá? Va Beso y estuvo con la Karen Ayer no me van a pensar mal Que yo no me sé explicar Y todavía le estoy descarado Hablando con él Sabiendo que ya estás con la Olga ¿Qué hombrecito más descarado? Yo no estoy con la Olga Ah, hasta aquí se fue Yo no Bien, sí, ya Que ya le di un beso Yo vi un video Donde dice El perdón de Olga Sí, por eso Perdón Pero nosotros no somos novios ¿Por qué le pidas perdón? Ramón Ramón Si usted ofende a una persona Y tiene problemas con ellos Quiere decir que Por ejemplo Usted va a llegar Y le va a pedir disculpas En buen sentido No quiere decir Que le pidas perdón Quiere decir Que va a volver Perdón Lo que hicimos con la Olga Estaba llorando Por tu culpa ¿Y por qué por mi culpa? Porque vos sabías dejado Por esta bicha Por esta bicha ¿Esta bicha no se lo hace también? Que se fue su amiga Uy Ay, qué hermoso Ay, aquí me duele Yo me golpeé Pues sí Eduardo Entonces todavía pueda Pueda ser cierto Que todavía tienen algo Entre ustedes Después No, mira 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 Desde hoy Claro Desde hoy me doy por vencido Ya estás dispuesta Ya no Mientras uno No Yo no me doy por vencido No Yo sí me doy por vencido Mira Ramón Le voy a hacer claro Y le voy a hacer Y le voy a hacer La verdad que sí es cierto ¿Sí es cierto? ¿Es cierto? Olga ya quedó Este En el olvido Estuardo Yo solo dije Que no te estamos conociendo Ramón Yo no he dicho Que Olga te va a hacer Ajá No, pero Algo, algo Va Allá ya esperamos Esteban, por Dios Bendito Se quebró de un lado No, por eso Pero está agarrado Arriba De hecho Te va a cuidar Pues sí Mira Va Ahora tiene que No te vas a tirar No te vas a tirar No, vos Te vas a caer Ay Dios Este bicho está mezclado Con un hito Ajá Yo lo estaba viendo Ay, qué huele pues Pues sí Mira Ramón Sí Está podre La mera verdad Es que No te gusta las cosas Pero oígame Estuardo Se está conociendo Con Karen Por el motivo De que Quieren una relación Seria O nada más Pura amistad Porque antes Puede hacer Que Venga 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 Si potes Si no hay Si no ayudan No estorvemos No, no, no Yo Me voy a sentar Porque Este tema Me tiene Así Porque te Andas Huevonito Y por eso Te quiere sentar Pare De caro No se le ve La cara No, yo decía Hay uno ¿Vos crees que yo no? No, yo creo que Ramón Oculte los defectos A uno Te han dicho Chambrosa Ahora No, pero que me dio Chambrosa Ella misma se dijo Chambrosa A mí Ah, este bicho Porque yo Ella misma se dijo Ahora muy grande Te hiciste Por Ay, señor Como que esta gente Porque Ahí está Por ahí estamos Pues sí Cortando El ajú Ya está En Quilapa Corte y confección Stuart Sala de belleza Stuart ¿Por qué le va a ayudar a hacer esta vez? Pues sí Ella es de la mujer Las uñas Todo el acrílico Y usted corta Escuerdo dijo que debías haber olvidado la boca En ningún momento Escuerdo Ay, mire Oígame Qué posibilidad Ay, te acordás Cuando me ibas a dejar Le dice Ay ¿Te acordás aquello? Sí Mire Fíjese 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 Algo Después que dije La noticia Fíjese Todo Todo Lo que está pasando Fíjese Bien Fíjese Todo alrededor Yo no dije Nada Ramón Si se fijó Y se echó El rollo Usted sabe No, no, no No entiendo Todavía Se vio Ramón Ay, sí Como que ya No hay como Ella se aparta Porque Karen Tal vez es celoso Y le va encima Ajá Yo me voy a dejar También de esto Porque es peligrosa Que además Que estás duro ¿Usted tiene su novia? Por eso Pero como vos Algo así Medio raro Medio raro Es poco Novia No 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 se equivoca Yo bastantes veces Le he dicho Tu novio Tu novia La caro Y yo no entendía Por qué Más por la gran Pequeada Y hasta de Hasta después Y hasta después De hacer Un gran Pasado Sí Sí Aquel día Confesó Juan Gabriel Que le chupó La cordial A la caro Que la atendió No sé a dónde No sé a dónde Ya tenemos el sistema Por la párramo Ya dije Claro Que eso es Pasado Por eso Pero te gustó Cómo te sacudió El petate O no No me sacudió El petate Fíjense Ah no Y cemento Juan oye Juan confesó La caro Que fue En cemento Yo no le dije Nada Yo no le dije Nada más Ah va Pues así Porque no le puede Confesar Todo Tampoco Si no te recuerdo Me gustó Estar en el juego Por ese Por ese Si yo ahí andaba Mi hermano No le dije Que se iba a ir Yo le conté yo Ah de verdad Por eso Allí vamos a aclarar Que se se besaron Si va tu hermana Vamos a aclarar Que entre ella y yo No pasó nada Que no hubo besos Ni nada Y entre quien No hubo besos A esta le vamos a conseguir Una estaca Para que se la ponga Pero en el brazo Tiene que revelar El secreto Mira Por eso No La mera verdad Yo aquella le di a mi gordita Esta le di a mi flaquita Y a la holga Ella la gordita Por eso No yo como la gordita Me imaginé La no de mi El dijo Que no le ha pasado Aunque se pone así Si el dijo Que le ha pasado Yo no he dicho Que la holga Se ha pasado El dijo Dijo que la holga Es como una camisa Fashion Que pasa de moda Así dijo Así dijo Así se hacen los chambres Ramón La oyendo Claro La lengua Y dijo también Ramón Que la holga Ya pasaba de moda Pero que la Karen Siempre va a ser La moda Una mujer Una mujer no me merece eso Peor Si Entonces A ver Como la utilizas Y la vuelves a utilizar Otra vez Por ejemplo Bueno Saluditos para todos los amigos Que nos están viendo Hablando de que Se utilizan Y no se dejan utilizar ¿Vos como vas con tu relación? Yo Todo bien con el pollito Todo bien con Eric Más tarde lo vamos a tener En un video Y pues vamos a hacerles allí El reto La Yoshi también vio en la Karen Y por eso voy a preguntar Estuvo beso Se aprovechan los hipotes en video Bueno Si yo no andaba Saluditos para todos Gracias por estarnos viendo Y decirles que después de este video Vamos a trabajar un poco Y luego volvemos Así que Muchachos Gracias ahí por este Estas tremendas confesiones De ahora en adelante Pues no se Voy a buscar en que inspirarme Para seguir Ah Se que él se inspiraba Ramón se inspiraba Para escribir canciones No No piense Que no específicamente En Karen Pero si necesita Una inspiración Algo Para escribir Yo escribí una canción Que se llama Mi princesa De rayetón Y se la escribía a la Olga Va para que vea Va que si Va que si Se necesita Dice es que tú Eres Tú mi princesa Me tiene La boca Y cantando La cabeza Cántela a la Karen Pues como No siempre No ahora necesito otra canción Para ti Para la boca Esta era para ella Ahora otra para ella Espero que estés Contenta Feliz No la quiero Seguir cantándole Bueno saluditos Para todos Regresamos Después de un corte Nos vemos En un próximo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar!